Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Armand Kies de NegociosDelFuturo.com Y el día de hoy te invito, te voy a revelar un secreto extremadamente poderoso para lograr todos tus sueños, todos los sueños que tienes en esta vida Y este secreto es la visualización ¿Y a qué me refiero con esto? Por eso, me refiero a que te veas ya habiendo logrado lo que quieres lograr Hay un dicho que dice, un escritor muy famoso que leo, un escritor y también es empresario Este empresario se llama Brian Tracy, no sé si habrás escuchado de él Si no escuchaste de él, te recomiendo que leas un poco más sobre él Porque es un empresario muy importante y te va a ayudar mucho a lograr ganar el dinero que tú quieres ganar Y este empresario, Brian Tracy, decía que nunca podrás alcanzar lo que quieres Únicamente vas a lograr lo que puedes visualizar claramente Así lo decía este autor Y desde mi punto de vista tiene mucha, mucha razón Estaba leyendo también un libro muy interesante, también te lo recomiendo Este libro se llama Piense y hágase rico De Napoleón Gil Y te recomiendo que lo leas Y en uno de los pasos, uno de los primeros pasos para hacerte rico Decía en este libro Es que te visualices, es que te veas dentro de tu mente ya en posesión del dinero que quieres ganar Es decir, que veas ya el resultado final, el resultado final de lo que quieres alcanzar Es decir, si quieres ganar, supongamos que quieres ganar 5 mil dólares por mes Debes visualizarte ya que ya has ganado los 5 mil dólares Debes visualizarte que estás haciendo con esos 5 mil dólares Que haces, como es tu día, que compras con ese dinero Entonces debes visualizarte ya en posesión del dinero Ese es el primer paso para hacerte rico Desde mi punto de vista Y desde el punto de vista de muchos millonarios Ese es el primer paso para lograr velozmente lo que quieres lograr Y te repito, es que te veas ya habiendo logrado ese objetivo Ese es el paso más importante El paso más importante no es el cómo vas a lograr Sino es definir bien claro lo que quieres lograr Y verte ya habiendo logrado eso que quieres lograr dentro de tu mente Eso es lo más importante Y te recomiendo también este otro ejercicio Es que una vez que ya sepas qué es lo que quieres exactamente El segundo ejercicio es que te visualices Que te visualices ya habiendo logrado eso que quieres lograr Y este ejercicio también Otro ejercicio que te recomiendo es que Cuando te despiertes en las mañanas Te visualices ya habiendo logrado eso que quieres lograr Luego antes de acostarte, antes de dormirte También te visualices logrando eso que quieres lograr Y así por varios días, por varios días Puede ser por una semana o dos semanas Que te visualices todos los días, todos los días Habiendo ya logrado ese tu objetivo Y te vas a dar cuenta que con el transcurrir de los días Tu inconsciente, que es tu mente más poderosa Es el 98% de tu cerebro El inconsciente Tu inconsciente te va a dar las ideas De cómo lograr ese objetivo que tú quieres alcanzar Se te van a venir ideas Cuando te vas a levantar Se te van a venir ideas Para lograr eso que quieres lograr Y únicamente lo que tú tienes que hacer es tomar acción Escribir en un cuaderno Todas las ideas que te han hecho tu inconsciente Y una vez que te den esas ideas Debes ponerte en acción Para aplicar esas ideas que te dice tu inconsciente Para encontrarte mentores, profesores Para educarte en los temas Que te van a ayudar a lograr eso que quieres Y una vez que se te vengan las ideas Debes actuar ya, ya, desde ya Debes actuar para que ese sueño que tenías Se haga realidad Entonces te recomiendo eso Que te veas ya en posesión de eso que quieres ganar Y mírate todos los días ya en posesión de eso Y luego se te van a venir ideas Para lograrlo Para hacer realidad ese sueño Y luego es que te pongas a trabajar Que te pongas en acción Para hacer que eso suceda Y créeme que en muy poco tiempo Vas a lograr eso que suceda Y te vas a dar cuenta Que los seres humanos somos seres extraordinarios Somos creadores Somos como semidioses Porque bien dijo Dios Dios dijo que el hombre Fue creado a imagen y semejanza de Dios Entonces somos semidioses también Somos creadores Y Dios nos ha creado Para que hagamos nuestros sueños realidad Entonces estás en todo tu derecho De crear la vida de tus sueños Y espero que esta recomendación Te ayude, créeme Es muy poderoso Y yo sé Yo sé que si aplicas esto Vas a lograr tus sueños Vas a lograr todo lo que quieres Y por último Te digo que No es necesario únicamente Que te visualices ya En posesión de eso que Quieres ganar Únicamente Con visualizar Todos los días ya en posesión De lo que quieres lograr No es Es muy necesario Obviamente Pero no lo es todo El segundo paso Es trabajar Y muchos libros Incluso se han sacado películas Por ejemplo De secreto Que te enseñan esto Pero lo que no te han enseñado Es que Una vez que Te visualices Tienes que trabajar Para hacerlo realidad Porque Si visualizas Únicamente Y no haces nada Obviamente No vas a lograr nada El segundo paso Es trabajar Para hacer Que sucedan las cosas Bueno Espero que te sirva Esta recomendación Y seguimos en contacto Mi nombre es Armand Kis De Negocios Del futuro Punto com Si tu quieres saber Mucho más secretos De superación personal Si quieres Saber sobre negocios Te recomiendo Que visites Mi sitio web Negocios Del futuro Punto com Y te voy a dar Mucha más información Completamente gratis Eso es todo Por este video Y espero que le des Manita arriba O manita abajo Y me escribas En la parte de comentarios Sobre este video Eso es todo Y nos vemos En un próximo video